Café desde Madrid en la pecera del Ciclo de Bellas Artes. Efectivamente, a finales del siglo XIX, se estableció este templo en la confluencia ahora de la calle de Alcalá y Gran Vía, porque Gran Vía aún no existía. Estamos enfrente del templo de San Fernando, en donde se casó Simón Bolívar. Y sí, enfrente de la Real Academia de las Bellas Artes. El Ciclo de Bellas Artes ha tenido entre sus distinguidos alumnos a un joven de Málaga que se llamó Pablo Ruiz Picasso. Aquí tomó cursos de pintura antes de despegar y conquistar el mundo en París.